De regreso con ustedes queridos televidentes, gracias por estar siempre en la sintonía, este es Panorama Vallecaucano, el vivo comentario de la noticia, 22 años informando y también Zona B, el magazine IN de la región, Zona B, dirección de André Merlano y como siempre acompañándoles aquí en este trabajo directo a través de la noticia con Aldrúbal Cifuente, gracias a Edinson Yantén, a don Eder Medina, a nuestro equipo periodístico haciendo posible por supuesto que ustedes estén bien informados y quiero contarles que hay caravanas navideñas por supuesto de la gobernación del Valle del Cauca que harán presencia con un espíritu navideño, harán presencia para llevarnos su mensaje en los diferentes barrios de Cali y también la presencia de esta caravana navideña con un buen espíritu, con un buen mensaje, llevándonos esos mensajes muy importantes en esta época de sembrina, estarán recorriendo el Valle del Cauca. Queridos Vallecaucanos, Navidad es tiempo de esperanza, oración y mucha alegría en unión familiar, los invito a vivir una novena de forma íntima, en familia, con estas carrozas que hoy recorren las calles del Valle del Cauca, queremos llegar a sus hogares con un mensaje de recogimiento, de fe en Dios, para vencer los momentos de adversidad, para convertir la tristeza en alegría y para que en nuestros corazones renazca el amor por el prójimo. Vivamos con mucha responsabilidad este tiempo de Navidad y fin de año. Recordemos que depende de cada uno de nosotros finalizar este año con salud, con nuestros padres, hijos, hermanos y abuelitos sanos. Les deseo una feliz Navidad y un año nuevo próspero, con las esperanzas renovadas y bendiciones en abundancia.